Bien, chicos, nuevamente por acá para que podamos continuar con el tema que está relacionado con ecuaciones del primer grado. En el video anterior ya vimos parte de la teoría que ustedes deben de copiar en su cuaderno. Sin embargo, acá tenemos ya un resumen. Tenemos un mapa conceptual acá de lo que son las ecuaciones, por eso les digo que ya lo que tenemos acá es el resumen. Esto también lo deben de copiar ustedes en su cuaderno. Y me dice, una ecuación es una igualdad algebraica que consta de primer y segundo miembro y que tiene términos que incluyen incógnitas, que pueden ser independientes y que están representadas por números. Las incógnitas utilizamos letras. Recuerden que en el video anterior les dije que para representar una incógnita en matemática por lo general utilizamos la letra X. Si en la misma ecuación hay dos incógnitas, entonces utilizamos la X para la primera incógnita y la Y para la segunda incógnita. Si dado sea el caso, tengo tres incógnitas, es decir, tres valores que no conozco, entonces puedo utilizar las letras X, Y y Z para poder indicar cada una de esas incógnitas. La igualdad hebraica se satisface con soluciones o raíces que se obtienen aplicando la propiedad fundamental de las igualdades y la transposición de términos. Transposición de términos y propiedades fundamentales de las igualdades básicamente tienen el mismo principio. Sin embargo, la transposición de términos simplifica un poco las propiedades fundamentales de las igualdades. Y es lo que realmente ustedes conocen. Esa transposición de términos es lo mismo cuando ustedes dicen si este número está sumando y lo paso al otro lado de la igualdad, lo voy a pasar restando. Eso es transposición de términos, ¿ok? Pero realmente eso parte de las propiedades fundamentales de las igualdades. Ahora, estas ecuaciones que son igualdades algebraicas, que pueden ser lineal de la forma, ahí tenemos varias formas. Puede ser X más o menos A igual a B, A por X igual a B o X entre A igual a B. Esas son las tres formas que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, te invito a que abras tu libro en la página 104 para que podamos resolver los ejercicios que tienes a continuación. El primer ejercicio, el ejercicio A te dice un número aumentado en dos. Es decir que estoy trabajando con el lenguaje, expresión en lenguaje simbólico, pero yo lo tengo que transformar al lenguaje matemático. Entonces, cuando a mí me dicen un número aumentado en dos, un número, como no lo conozco, lo llamo X. Es decir, mi cómoda, no lo conozco, lo llamo X. Y me dice que está aumentado. Bueno, esto es sinónimo de sumar, aumentado es sumar. Un número aumentado es dos. Ya. Ahí tengo entonces el lenguaje simbólico matemático. Mi segundo ejercicio, aquí dice, el cuádruple de un número. Ah, ya, el cuádruple. Estoy multiplicando a un número por cuatro. Pero no sé cuál es el número. Entonces, ok. Como no conozco el número, aquí voy. Mi cómoda, X. Pero que está multiplicado por cuatro. Entonces sería cuatro X. Luego me dice, el doble de un número aumentado en ocho. Ya. No conozco el número, por lo tanto, mi cómoda X. Cuando me dicen el doble, ah, lo multiplico por dos. Dos X. El doble de un número aumentado. El aumentado ya lo dije, es sinónimo de sumar. Aumentado en ocho. Ahí lo tengo. Doble de un número aumentado en ocho. Luego tengo, acá tengo varias. Me dice, el triple de un número disminuido en cinco. Mira, cuidado aquí. Con la coma. No te vayas a confundir. Esa coma indica algo importantísimo. Si yo lo leo sin la coma, digo, el triple de un número disminuido en cinco, es que yo hago esto. Tres X menos cinco. Esto estaría mal. ¿Ok? Mal, mal, mal. Fatal. Si yo lo escribo así, está fatal. ¿Por qué? Porque la coma te indica algo importante. ¿Qué te indica la coma? Te está diciendo, el triple, escribo el tres, viene la coma, voy a abrir un paréntesis. De un número disminuido en cinco. No conozco el número, entonces X. Disminuido en cinco. Mira, totalmente diferente a lo que habíamos escrito anteriormente. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Importante tener en cuenta cuando aparece esa coma allí. No se vayan a confundir, por favor. Luego me dice, la tensión. Entonces, si es la tercera parte de un número, como no conozco el número, lo llamo X. Y su tercera parte, mira, dividido entre tres. La tercera parte de un número, aumentado. Ok. Ya dijimos que aumentado es sumar. Sumándole cuánto? Seis. Como dice, aumentado en seis. ¿Ok? Gracias. 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 Les estoy regresando el audio a aquellos alumnos que tienen conectada su cámara, que los puedo ver. Les estoy conectando nuevamente su audio. Para que puedan hacer la participación que deseen hacer al momento de resolver los ejercicios. Acá me dice la suma de tres números consecutivos. Cuidado con esto. Son tres números. Y tienen que ser consecutivos. Es como si yo sumara uno más dos más tres. Esos son tres números consecutivos. También podría ser 26, 27, 28. Esos son también tres números consecutivos. Pero como yo no sé cuáles son los números, entonces yo voy a decir que mi primer número va a ser X. Y el consecutivo de X sería X más uno. Este sería mi segundo número. Ya. Y el que le sigue a X más uno sería X más dos. Entonces yo ahí tengo tres números consecutivos. Que son X, X más uno, X más dos. Pero me dice la suma de tres números consecutivos. Ok. Lo voy a escribir como debe de ser. Primer número X. Le sumo el segundo número. X más uno. Y le sumo el tercer número. X más dos. Entonces, ahí yo tengo la suma de los tres números consecutivos. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, sigo con los ejercicios de la página 104. Yo creo que en este punto todos han copiado, ¿no? Yo creo que ya todos han copiado. Indíquenlo, por favor. ¿Y así cuál es el otro, profesor? Con la señal de costumbre. Ustedes saben, colocando la mano con el pulgar. Así que el profesor sabe que ustedes han copiado estos ejercicios. Esa ya copió. Perfecto. Anderson Castillo también copió. Profesor, ¿puedo hacer el otro? Brianna, Laira. Muy bien. Muy bien. Ya han ido terminando, entonces voy a continuar. Ya sé cómo se hicieron tres. Luciano, el laboro de un enunciado para cada ecuación. Un número aumentado en tres. Un número aumentado en tres. Esa sería la respuesta. Muy bien. Voy a hacer algo acá. Voy a agregar un cuadro de texto. Para poder responder esta par. Entonces, allí tendría que ser un número aumentado en tres. ¿Cierto? Así quedaría un número aumentado en tres. ¿Ok? Voy con los siguientes. Insertamos un cuadro de texto acá. Ese sería el cuádruple de un número coma disminuido en cinco. Coma, profe. Ese nos dice que es el cuádruple de un número coma. Es coma. ¿Quién me está hablando? Kiani, yo, profe. O sea, no es coma. El cuádruple de un número disminuido en cinco, ¿no? Ahí lo tengo. El cuádruple de un número disminuido en cinco. Ojo con el que viene aquí abajo. Cuidado con este enunciado. Cuidado aquí. Ahí está el coma, profe. Porque aquí, como dice Kiani, hay que colocar una coma. O sea, que yo puedo decir el doble coma de un número disminuido en nueve. ¿Correcto? ¿Por qué coloco la coma? Para poder colocar los paréntesis. Por eso es que lleva la coma. El doble coma de un número disminuido en nueve. Claro, un número disminuido en nueve es X menos nueve. Y a eso es a lo que le voy a agregar el doble, ¿sí? Entonces, por favor, copien rápidamente. Para que podamos continuar. Como les dije, les he ido activando el audio a los jóvenes. Que tienen activas sus cámaras. Bien, voy a la siguiente. ¡Guau! Ok, pero ya aquí es solamente resolver. Ya no tengo que colocar el enunciado. Entonces me vengo acá. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Está bien bonito, mira. Aquí te está diciendo nueve X menos dos es igual... Bueno, cuatro menos dos es dos, ¿no? Dos. Ya listo. Ahora voy a utilizar la transposición de términos. ¿En qué consiste esto? Mira, este dos que está en el primer miembro lo voy a pasar al segundo miembro. Pero con signo contrario. Es decir, si él estaba negativo, él va a venir con signo positivo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar como nueve X igual a dos más dos. Por lo tanto, me estaría quedando que nueve X es igual a cuatro. Vuelvo a utilizar la transposición de términos. Este nueve que está multiplicando lo voy a pasar al otro lado a dividir su operación contraria. Aquí está. Entonces me quedaría que X es igual a cuatro entre nueve. Así se resuelve con la transposición de términos. Ahora, yo quiero que entiendan por qué yo dije que la transposición de términos se origina con las propiedades fundamentales de las igualdades. Lo voy a explicar acá. Voy a aprovechar este ejemplo que está bastante sencillo para yo poder explicarles lo que quiero que me entiendan. Yo voy a copiar nuevamente la ecuación. Tengo nueve X menos dos es igual a cuatro menos dos. Realmente las ecuaciones se resuelven por propiedades fundamentales de la igualdad. Lo que pasa es que los matemáticos que surgieron después dijeron, bueno, vamos a reducir esto de las propiedades de la igualdad a la transposición de términos. Porque es más fácil que el alumno lo entienda. Yo sé que es más fácil que ustedes lo entiendan por la transposición de términos. Pero para mí es importante también que ustedes sepan de dónde se originan esa transposición de términos en la matemática. Resulta ser que si yo quiero encontrar el valor de una incógnita en una igualdad, como es eso que tengo yo allí, y por eso es una ecuación, yo necesito dejar a la X sola. La X tiene que estar sola. Entonces yo me empiezo a preguntar, ¿qué le molesta a la X? Bueno, yo veo que a la X le molesta este menos dos que está aquí. Bueno, ahora me pregunto, ¿cómo hago para eliminar ese menos dos? Bueno, fácil, mira. Si yo coloco nueve X menos dos, y a ese menos dos yo le sumo dos, mira, yo lo elimino. Porque menos dos más dos me da cero. Ya, ahí lo elimino. Pero del otro lado yo tengo cuatro menos dos también, ¿no? Ya. Mira, pero como yo estoy en una igualdad, lo que yo haga en el primer miembro, también lo tengo que hacer en el segundo miembro. Si al primer miembro yo le sumé dos, mira, al segundo miembro yo ahora le sumo dos también. Y observa lo que queda. Aquí me está quedando nueve X porque yo sé que dos cantidades que son iguales, que tienen signo contrario, me da cero. Entonces, esto que está acá ya me dio cero. Del otro lado me queda el cuatro y me sucede lo mismo. Mira, esto que está acá, que son iguales los dos doces, pero con signo contrario, también te va a dar cero. Ahora tú te preguntas, bueno, ¿qué le está estorbando a la X? Porque yo necesito que la X se quede sola. Y yo veo que le estorba el nueve. Ya. La única manera de eliminar ese nueve es dividir entre nueve. Entonces yo coloco un nueve dividiendo aquí. Yo quiero eliminar el nueve. Pero como estoy en una igualdad, lo que le hago al primer miembro, mira, se lo hago al segundo miembro. Y yo aquí digo, nueve que multiplica con nueve que divide, se simplifica. Y me quedó la X sola, que era lo que yo quería. Y entonces la X es igual a cuatro novedos. Entonces, estos principios fundamentales de la igualdad fue lo que utilizaron los matemáticos modernos para crear la transposición de términos, que es lo que ustedes conocen hoy en día. Porque siempre que les explican cómo van a resolver una ecuación, usted automáticamente dice, lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar, lo que divide pasa a multiplicar y lo que multiplica pasa a dividir. Y si es una potencia, lo convierto en raíz. Eso es transposición de términos. Pero, ¿de dónde se originó la transposición de términos? Pues, de los principios fundamentales de la igualdad. Y ahí, en ese ejercicio, yo lo demuestro. ¿Ok? Para que si en algún momento a usted le pide resolver una ecuación por los principios de la igualdad, usted sepa cómo hacerlo. Bien, voy a seguir con el siguiente ejercicio, el ejercicio B. Me dice acá, dos X más X igual a nueve. Bueno, pero si yo tengo aquí dos X y le sumo una X, entonces yo tengo tres X. Tres X es igual a nueve. Ahora, este tres que multiplica, pues pasa al otro lado a dividir. Y te queda nueve. Te queda nueve entre tres. Luego, nueve entre tres, eso es tres. Por lo tanto, X vale tres. ¿Ya? Y de esa manera resolvo este ejercicio. Como siempre les digo, espero que me indiquen, con la señal de costumbre, que ya han terminado de resolver el ejercicio para yo poder continuar. Brianna terminó. Muy bien, Brianna. Por acá, Laira. Alejandro. Vamos a activar, Alejandro, su audio que activó su cámara. Terry. Ya terminó también. Muy bien. Muy bien. Anderson Torres. Leonardo. Perfecto. 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 Seguimos entonces. Cristiano. Listo. Pues Anderson, gracias. Perfecto. Entonces, sigo con el otro ejercicio. Ahí lo tengo. Oh, cuidado acá. Cuidado con este ejercicio y los signos de colección que usted tiene allí. Porque lo primero que hay que resolver son los signos de colección. Cuando yo me refiero a resolver es que yo quiero eliminar los signos de colección. Y la única manera viable de eliminarlos en este punto es aplicar propiedad distributiva. Es decir, el 6 multiplica la X y multiplica al 1. Y me quedaría 6X más 6. Como ya apliqué la distributiva, no tengo por qué escribir los paréntesis. Y de este lado tengo menos 4X igual a 5X menos 9. Chicos, observen que en el primer miembro tengo por acá 6X y tengo por acá menos 4X. Es decir, que tienen signos contrarios. Si tienen signos contrarios, se restan. 6X menos 4X. Entonces yo tengo 2X. Me queda el más 6. Y esto es igual a 5X. Menos 9. Yo me pregunto ahora. Ya que yo tengo X en ambos miembros de la igualdad. Yo tengo que tenerlas todas en un solo miembro. La pregunta es, ¿en cuál miembro las voy a tener? Y la respuesta es muy sencilla. En donde esté la mayor cantidad de X positivas. Ahí las voy a tener. Y yo me doy cuenta que la mayor cantidad de X positivas son 5X. Entonces todas las X van a tener que estar ubicadas en el segundo miembro. Yo tengo 5X. Como 2X aquí está positiva, me la traigo para acá. Negativa. Bien. Si en el segundo miembro van a estar las X, entonces en el primer miembro tienen que estar los términos independientes. Que son el 6 y el 9 que está negativo. Entonces lo paso para acá como positivo. Entonces me está quedando que 15 es igual a 3X. Este 3 que multiplica, ahora pasa a dividir. Entonces digo 15 entre 3 igual a X. Por último entonces digo que X es igual a 5. Porque 15 entre 3, 5. Y ahí tengo entonces la solución de ese ejercicio. De esa manera entonces termino los ejercicios de la página 104. Y ahora voy a pasar a los ejercicios de la página 105. Esperando que ustedes me indiquen para poderlo hacer. Ya veo que Alejandro terminó. Muy bien. Brianna también ha terminado. Bien. Anderson Castillo también terminó. Terry terminó. Muy bien. Aquí Irenco. Anderson Torres. Perfecto. Creo entonces que ya podría decir que todos terminaron. La idea terminó. Muy bien. Muy bien. Bien. Entonces vamos a avanzar. Ahora sí vamos a pasar ya a nuestra página 105. Donde tenemos los ejercicios del nivel 1 y nivel 2. Chicos, en este punto les digo que si se corta la transmisión esperan 5 minutos y nos volvemos a conectar. El nivel número 1 dice que si el doble de un número le restamos 28 se obtiene 60. Calcula cuál es el número. Mira, debo de escribir esto en un lenguaje matemático. Me están diciendo el doble de un número. El doble de un número lo escribo como 2X. El doble de un número. Le restamos 28. Menos 28. Obtenemos. Ok, eso es igual. Cuando me dice si obtiene, ese es mi signo de igual. Obtengo 60. Bien, ahí tengo planteada la ecuación. Ahora necesito encontrar el valor de la incógnita. Es decir, el valor de X. Entonces yo acá digo que 2X será igual al 60, que lo tengo del otro lado de la igualdad. Y el 28, que está negativo, lo voy a pasar positivo. Positivo 28. Por lo tanto me queda que 2X es igual a 88. Y el 2, que está multiplicando a la incógnita, entonces va a pasar a dividir. Y esto te quedaría como que X es igual a 88 entre 2. Por lo tanto, X sale 44. Bastante sencillo el ejercicio. No tenía nada de complicado. Bien, espero que ustedes copien. Yesenia, Kianis, Brianna ya han terminado. Terry terminó. Anderson Castillo terminó. Perdón, Anderson Torres. Laira terminó. Yo imagino que Luciano ya debe estar terminando hasta los del reto. Es más, espero que esté en el reto. Que me resuelvan los ejercicios del reto para adelantar. Luciano terminó. Muy bien. Sí, ya voy en el ejercicio número 2 del nivel 1. Vamos a ver qué nos tiene preparado este. Creo que Leonardo también terminó. Muy bien. Bien, voy con el ejercicio número 2 del nivel 1. A ver qué me dice. Alexander, que actualmente tiene 36 años. Oye, qué bien, tengo 36 años. Perfecto. Tiene 36 años más que el doble de la edad de Antonio. Determina qué edad tiene Antonio. Uy, genial el ejercicio. Genial el ejercicio. Mira. Alexander, que actualmente tiene 36 años, tiene 6 años más que el doble de la edad de Antonio. Lo primero que voy a tener que utilizar es una incógnita, o sea una letra, para la edad de Antonio. Yo voy a decir que la edad de Antonio la voy a llamar X, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que me están diciendo que los 36 años de Alexander, los voy a colocar por acá. Van a ser igual a qué? Al doble de la edad de Antonio más 6 años. Pues dice, tiene 6 años más, es decir, 6 años más que el doble de la edad de Antonio. Pero si ya yo dije que la edad de Antonio es X, entonces aquí es 2X. Bien, chicos, termino de resolver este ejercicio en el siguiente video. Bueno. Porque en cualquier momento se va a cortar la transmisión. En Asume el Reto, la última, la tuve que adivinar y me salió. ¿Cuánto te salió? Me sale que el mayor recibe 48, el mediano un 24 y el menor 17. Eso sale. De verdad es que sale el océano, muy bien. Solo lo, solo lo, solo lo, solo lo adiviné. ¿No lo hemos entrado? Tengo que plantearlo. Cinco minutos y entramos. Caz Jag celular. Voy a escribir. Caz 여기에. Lo, solo lo, solo lo. Lo, solo lo. Lo mapping. Lo tengo. Lo una vez.